La parasha de esta semana, parashas Vaikra y Sharmoda, comienza el tercer libro de la Toira, Sefer Vaikra, con ese mismo nombre, que se conoce también como Toiras Koyanim, las leyes de los sacerdotes que trabajaban en el tabernáculo, terminando el segundo libro de la Torah, donde la presencia de Dios se revela en el Mishkan, en el tabernáculo, el templo móvil del pueblo judío, en el desierto. Entonces, Dios comienza a dar las leyes de todos los trabajos que ocurrían justamente en el Mishkan, en este tabernáculo. También se lo conoce como Seifra Korbanes, el libro de las ofrendas, y de hecho en la parasha de esta semana se comienza con las leyes de las ofrendas. Ahora bien, hay muchos tipos de ofrendas diferentes, para diferentes momentos, etc. Si una persona peca, si una persona quiere llevar una ofrenda a pesar de que no pecó, y el libro, el tercer libro de la Torah, la parasha de esta semana, da comienzo a todas estas leyes de las ofrendas, justamente con ofrendas que la persona puede llevar si quiere. Como dice el versículo, Adam ki yakriv mi kem, una persona cuando ofrezca de ustedes, quiere decir, que si quiere ofrece, y si quiere no ofrece. Cuando ofrezca, tiene que hacerlo de tal o cual manera. Y explica las leyes de Oila, Oila es una ofrenda que es holocausto, se quema completamente en el altar, explica las leyes de Minha, Minha es una ofrenda de harina, aceite, etc. No lleva a un animal, Shlame, y así sucesivamente. Y después comienza explicando las ofrendas obligatorias. Si la persona pecó, debe traer tal ofrenda según el pecado, esta ofrenda, la otra ofrenda, etc. La pregunta es, ¿por qué da comienzo las leyes de los corbanos de las ofrendas, justamente, con las ofrendas que son de dominio público, digamos, que la persona si quiere la lleva, y si quiere no la lleva? Debería comenzar el texto con las ofrendas obligatorias, que son, por así decir, entre comillas, las más importantes. Y luego, si la persona quiere, además, por su dadivosidad en su corazón, llevar una ofrenda, tiene que hacerlo de tal o cual manera. Pero al revés, la Torah comienza con las ofrendas que uno da porque quiere, y después continúa con las obligatorias. ¿Cuál es la explicación? Una idea detrás de esto es, en términos bien simples, el pueblo judío acaba de terminar de construir el Mishkan, el tabernáculo. Y cada uno dio, según la dadivosidad de su corazón, su bondad, etc., todo lo que podía dar al templo, al Mishkan, para la construcción. Este dio pieles, el otro dio cobre, el otro dio oro, plata, etc., etc., montones de materiales para esa construcción. Entonces, es lógico decir que en cuanto iba a estar construido este Mishkan, este tabernáculo, la gente iba a querer ofrendar, de acuerdo a cómo se pueda ofrendar, según las leyes, como está explicado en la parte de esta semana, la gente iba a querer ofrendar, ofrendas valga la redundancia, traer ofrendas. Entonces, era necesario que Dios le comunique a Mishkan las leyes de las ofrendas, para que inmediatamente cuando esto esté construido, se puedan traer ofrendas según la dadivosidad y el corazón de cada persona. Porque no es lógico decir que si todo el concepto del tabernáculo, como está explicado en las palabras de nuestros sabios, venía a expiar por el pecado del becerro de oro, la gente ya estaba, por así decir, limpia, no tiene sentido decir que inmediatamente iban a pecar de vuelta, semejante pecado, que ya cometieron semejante error, Dios los perdona, expían por todo esto, e inmediatamente ya están pecando de vuelta, de manera de tener que saber las leyes de las ofrendas por pecados, cómo expiar por los pecados, no tiene sentido. Esta es la explicación sencilla, que era necesario saber las leyes de las ofrendas, de dadivosidad, por así decir, que cuando uno quería las traía, porque esto es lo que la gente iba a estar necesitando. Y además, otro detalle más que no importa la profundidad del detalle ahora, en la inauguración del tabernáculo iba a haber ofrendas también de este tipo. Entonces era necesario saber estas ofrendas. Bien, hasta aquí la explicación simple, pero hay una explicación un poco más profunda. El concepto central, fundamental, de un korban, de una ofrenda, era el pensamiento de la persona. Incluso en la Torah, en este libro también, hay diferentes explicaciones sobre qué pasaba cuando el sacerdote pensaba una cosa, pensaba otra cosa, dónde lo iba a comer, cuándo iba a comer esta ofrenda, etc. Y de acuerdo al pensamiento de la persona que ofrendaba, y de acuerdo al pensamiento del sacerdote que hacía en la práctica la ofrenda, la ofrenda era válida o no era válida. Quiere decir que un asunto central en las ofrendas es el pensamiento de la persona, es la kavana, la intención que la persona tiene en su corazón. Incluso Nachman y de Saramban explica, al respecto de las ofrendas que venían a expiar, ofrendas obligatorias también, que venían a expiar por determinados pecados, que lo fundamental era que la persona esté pensando que en realidad uno mismo debería ofrendarse en el altar por el pecado que hizo, pero sin embargo Dios en su bondad intercambia un animal por la persona, pero no es simplemente, bueno, llevó un animal y ya terminó la expiación, sino que la persona debía estar observando lo que le ocurría al animal, que lo degollaban, que lo deshollaban, le sacaban la piel, que lo ofrendaban, que se quemaba. De esa manera la persona realmente llegaba a un nivel de lluvia, de arrepentimiento por su pecado, muchísimo más profundo, no solamente la cuestión de llevar a un animal. Quiere decir que hay una cuestión fundamental en todas las ofrendas, que es la cabana, el pensamiento. De hecho nuestros sabios dicen, Es igual a una persona que trae mucho, que trae poco, lo principal es que su corazón esté pensando en Dios. Entonces, por eso la Torah empieza todas las leyes de las ofrendas, justamente con las ofrendas que la persona podía llevar si quería, para demostrar que este es el asunto central en todas las ofrendas, independientemente de por qué se estaba trayendo esa ofrenda. ¿Y cuál debería ser la cabana, la intención, en el corazón de la persona, llevando la ofrenda? Dice mismo en las ofrendas, Es un aroma agradable, un fuego para Dios. En esta expresión, nuestros sabios explican, ¿Qué significa reyaj nihoyaj, un aroma agradable? Dios tiene una nariz y huele el aroma de las ofrendas. Entonces explican nuestros sabios, Nahas rubah lefanay, Yomarte benazeretzoin, Es un placer para Dios, una satisfacción para Él, que Él dijo que esto es lo que debe hacerse, y la persona lo hizo. En otras palabras, cuando una persona lleva una ofrenda, el principal pensamiento que debería estar en su corazón es, esto es lo que hace feliz a Dios. Si yo voy a tener un beneficio, o no voy a tener un beneficio, eso no tiene ninguna importancia. Lo principal es que yo estoy cumpliendo con la voluntad de Dios, que Él dijo que esto debía ser hecho, a pesar de que yo no lo entienda, a pesar de que yo no lo comparta, etc. No importa. Nahas rubah lefanay, Yomarte benazeretzoin, Es un placer para Dios que Él dijo, y esto es lo que yo hice, se cumplió su voluntad. Entonces, por eso empieza la toira, desde una perspectiva más profunda, explicando las leyes de las ofrendas que la persona podía llevar si quería, para demostrarnos que un asunto central, no solamente los korbanes, porque el concepto de korban, de ofrenda, viene de kiru, de acercamiento a Dios. Cuando uno se quiere acercar a Dios, lo primero que tiene que saber, es que lo fundamental es que Dios esté contento de que uno se acerca a Él, porque esto es lo que Él quiere, no que yo tenga beneficios y bendiciones, y beneficios, etc. Porque me estoy acercando a Dios, porque cumplo Torah y mitzvot, entonces ahora me va bien en los negocios, o porque cumplo Torah y mitzvot, y me va bien en mi familia, etc. No. Nahas rubah lefanay, el pensamiento es central y fundamental, acabará la intención, y cuál debe ser esa intención, que Dios dijo que uno debe acercarse a Él, Él creó el universo entero, para que todo ese universo se acerque a Él, y que esto nos permita, esta introducción, digamos, a todos los korbanes, a todas las ofrendas, es decir, a todos los acercamientos del hombre hacia Dios, nos permita rápidamente llegar al momento, en el cual realmente nos acerquemos a Dios, con la revelación de la presencia de Él, su propia esencia, aquí abajo en este mundo, con la venida de Mashiach, rápido en nuestros días.